Bienvenidos a Mura de Bambú, yo soy Mura. Hoy quiero hablaros sobre esta chajauregui, fabricada en urnieta, como podemos ver en la funda. Este modelo concretamente tiene una cabeza de 800 gramos y un mango de haya de 60 centímetros también tratado. Os voy a contar un poco las personalizaciones que le he hecho a esta chaja, ya que más que trabajador yo soy coleccionista. Tengo multitud de filos y si tengo que estar aceitándolos y cuidándolos me lleva mucho tiempo. Lo comento porque la cabeza de este hacha originalmente viene plateada y como podéis ver esta está oscurecida. Le he dado un tratamiento de pavón en frío. El guardamanos fue un obsequio de Bushcraft Spain, que fue donde compré el hacha. Ahí podemos ver su lince. Y el mango está tratado con cera. Tiene unas líneas muy bonitas. Ahí podemos leer la inscripción de urnieta. Os cuento un poquito más sobre la funda. Tomando la idea de Bushcraft, le di con Betún de Judea y queda un efecto de envejecido precioso. Me gusta porque es muy similar al color del guardamanos. Lo mismo, tenemos ahí jauregui y urnieta. Los remaches cuidadosamente puestos. Por último, comentar que tenemos disponible en distintos pesos. 800, 600, 1500 gramos. Dependiendo lo que vayamos a trabajar. Y además podemos encontrarla con filo recto o filo curvo. esta concretamente es de filo curvo. Os pongo también algún vídeo del día que la estuvimos probando en casa de Salva. Y nada, espero que la disfrutéis como lo hago yo. Venga, nos vemos otro día.